En este ejemplo, aprenderemos la secuencia eléctrica en la que el motor funciona sólo en el tiempo establecido por el temporizador. O la comprenda la configuración de secuencia eléctrica dada en la configuración de pantalla y el comportamiento de los diversos equipos eléctricos dentro de la caja de control. En el lado izquierdo de la pantalla hay varios botones, lámparas y motores basados en la caja de control. Y en el centro de la pantalla está el interior de la caja de control y debajo hay una breve descripción de cada dispositivo. También hay un monitor en el lado derecho de la pantalla para verificar el gráfico de tiempo para cada configuración operativa. En primer lugar, asegúrese de comprender la configuración de la operación y verificar a través de la simulación. Hay varios relés en la caja de control. En particular, hay un temporizador y el motor deja de funcionar de acuerdo con el tiempo establecido del temporizador. Cuando el usuario presiona el botón PB1, el motor funcionará. Después de cierto tiempo, el motor se detendrá nuevamente por el temporizador. Para reactivar el motor, el usuario debe presionar el botón PB0 para reiniciarlo. Al restablecer el temporizador, el usuario puede presionar el botón PB1 nuevamente para arrancar el motor. Además, si el usuario presiona el botón PB0 antes de que expire el temporizador, el motor se detendrá inmediatamente. La lámpara GL se enciende cuando el motor no está funcionando y la lámpara RL se enciende cuando el motor está funcionando. Puede verificar el estado del motor viendo el estado de la lámpara. Además, todos los disparos se detienen cuando el relé de sobrecorriente se dispara y la luz y viega L inferior y el zumbador se cruzan entre sí. En este caso, configure el temporizador durante 10 segundos y parpadee durante 2 segundos. Ahora revisemos cada simulador para asegurarnos de que funcione correctamente. Input on. Wowering Breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB0. Release the button PB0 Press the button PB1 Release the button PB1 Overcurrent Relay Trip Generation Overcurrent Relay Trip Release Press the button PB1 Release the button PB1 Press the button PB0 Release the button PB0 Press the button PB1 Release the button PB1 Press the button PB0. Release the button PB0. Press the button PB1. Release the button PB1. Press the button PB0. Release the button PB0. Press the button PB1. Release the button, PB1. Overcurrent Relay Trip Generation. Overcurrent Relay Trip Release. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Input off. Wowering Breaker. El tema de la lección de hoy fue un estudio de secuencia eléctrica en el que el motor funcionaba solo a las horas programadas. Es una secuencia eléctrica simple que funciona solo en el momento en que la configura. Obtenga más información sobre el temporizador. Obtenga información sobre el temporizador de retardo de encendido que funciona después de un cierto tiempo y el temporizador de retraso de apagado que regresa después de un cierto tiempo. Un ejemplo de aprendizaje similar a este nos permite construir varias secuencias eléctricas y usarlas directamente. Gracias por mirar mira la suscripción y el botón me gusta. Haremos más y más videos de aprendizaje. Cualquier otra pregunta sería apreciada si la deja en los comentarios debajo del video. Que tengas un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!